Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. En breves instantes el presidente Luis Abinader le hablará a El País el tema aún desconocido, aunque mucho se ha especulado en las redes sociales. En horas de la mañana hablé con Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación, quien nos dijo textualmente, es un tema largamente esperado por la ciudadanía, pero no puedo dañar la sorpresa. Lo que se ha especulado en las redes sociales es que podría tratarse de la autovía del nordeste, o sea, la misma autovía que va hacia Samaná. Un tema del peaje sombra, un tema que se ha tocado en los discursos, especialmente en el discurso del 27 de febrero, y un tema también que investigamos en el informe. Pero todo esto todavía, como dije anteriormente, es solo especulación, porque no se ha dicho realmente sobre qué el presidente le hablará al país en esta noche. O sea, que realmente una sorpresa, nos tomó por sorpresa, porque en la mañana cuando nos informamos, o sea, nos informaron que iba a haber un discurso, una locución presidencial, y pues no teníamos ni idea. Y entonces, ya lo saben, un tema supuestamente largamente esperado por la ciudadanía. Escuchemos. Pueblo Dominicano, cuando llegué a la presidencia de la República, les dije que encabezaría una gestión de gobierno honesta, transparente y eficaz. Cuando empeño mi palabra, lo hago asumiendo todas las consecuencias, y sé que adquiero un compromiso sagrado con ustedes. Como recordarán, en mi discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de febrero, les dije que estábamos trabajando para revertir de la mejor manera posible el infame peaje sombra de la autopista del Nordeste, donde el Estado Dominicano debería pagar más de 1.900 millones de dólares en lo que restaba de contrato. Para nosotros, esa carga injusta y lesiva para el pueblo dominicano, era sencillamente inaceptable, y les dije que buscaríamos una solución, y la hemos encontrado. Me complace informarles que en el día de hoy, el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. Esa operación le generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Desde el 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal R.D. Vial. También me satisface anunciarles que el gobierno ha decidido, con efectividad, al 1 de enero del 2022, reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron, pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país. Con el dinero de los dominicanos, en este gobierno no se juega. Se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se los recuerdo a todos, no hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este presidente. Gobierno para ustedes, exclusivamente para ustedes. Y este acuerdo constituye una buena prueba de que cuando empeñamos nuestra palabra ante el pueblo dominicano, la cumplimos. Quien les habla no entiende el ejercicio público de otra manera. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga siempre. Pues no se equivocaron las especulaciones en las redes sociales. Efectivamente, el presidente Luis Abinader anunciaron que el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná, el peaje Sombra, que calificó como una carga injusta y lesiva para el pueblo dominicano. Dijo, esa operación le generará al Estado y a todos el ahorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares. El acuerdo que hoy anuncian, dijo, es que pagarán la suma de 410 millones de dólares para finalizar ese contrato de concesión. Y ese monto, dijo el presidente, es aproximadamente lo que habría que pagar por el peaje Sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían una vez más los peajes han sido transferidos al Fideicomiso Estatal RD Vial. También anunció que van a reducir en un promedio de un 20% el costo del trayecto comprendido desde la autopista de las Américas a Samaná para beneficio de las comunidades aledañas y la ciudadanía en general. Es un tema que él había hablado, como dije anteriormente, durante su discurso de rendición de cuentas este 27 de febrero pasado y también un tema que investigamos en el informe. O sea que tendremos mucho más, incluyendo reacciones de la sociedad civil esta noche a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos.